¿Es un pene volador? No, es el penetrante de la obra, chavales. ¿Cómo estamos? Vamos a proseguir con Hollow Knight. Y nos habíamos quedado que no sabíamos muy bien hacia dónde ir. Yo creo que iremos por aquí a la izquierda. No creo que lleguemos, ¿no? Aquí no debería... Vale, sí llegamos. Está chapao, esto también. Me da pereza tener que esperar dos veces más. Está absolutamente todo chapado, tío. No, no, no... Vale, no... No vamos a matar. Bueno... Pues por aquí tampoco podemos. Se nos acaban los caminos. Nuestra vida procede del musgo y las hojas. Mientras crezcan en el sendero, perduraremos. En serio, tío. A ver... Arriba no podíamos, por aquí tampoco... Dudo mucho que hagamos algo. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí... Tío, déjame... Tío, déjame... Por allí hemos ido. No lo tengo muy claro ahora. Vamos a ir por aquí. Vamos a echar un vistazo. Subiendo por aquí. Este camino era el que no se podía hacer, vale. ¡Uy! Pues nada, iremos al... Iremos al banco. Continuaremos por abajo. Esto nos lo vamos a saltar rapidito, yo creo. Si te quedáis aquí, ¿dónde vas? Se atrapa. Vale. Bueno, ahora al menos hemos desbloqueado el dibujo del mapa. ¿Estaba aquí arriba? Sí. Buen descansito. Ahora tenemos más desbloqueado el mapa. Y nos queda... Podemos bajar por abajo y por la derecha. Así que bueno, vamos a hacer eso. Más abajo. Y aquí. Nos queda... Podemos ir para este recorrido. Ah... Y aquí... A la derecha. No, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Quizá el ir con linterna nos ayudaría, ¿no? No sé dónde me he metido Vámonos de aquí porque, macho, sin la visión Tenemos que comprarnos la mierda de linterna Para eso necesitamos mil ochocientas ¡Bravo! Bueno, pues si no es por aquí, vamos por la izquierda Vale, es por abajo Vale, ya es imposible que lleguemos Si somos mongolitos, pues perdemos vida también Y a este compañero podemos subirle encima Vale, no podemos subirle encima Pues no podemos acceder, ¿no? Entonces Vamos a buscar algún enemigo en el otro lado Que al menos nos dé algo para curarnos Más que nada para ir más seguros Es que en principio es subir hacia allí arriba Que es lo que hay de mapa, ¿no? Lo que nos enseñaría Pero es que estaba chapado Es lo que no entiendo Aquí es... Vamos, es imposible que podamos Y ahí más de lo mismo Algún camino de allí estaría libre Y no nos hemos enterado Vale, crack Vamos a matarlo Este nos va a venir de puta madre para curarnos Bueno, bueno, bueno Por aquí no podíamos Y por allí Creo que tampoco, tío Es que Eso estaba chapado, ¿no? La blanca está arriba Por ahí no podíamos continuar Esto, que yo recuerde También estaba chapado Está chapado por aquí Y el viaje rápido Tampoco no sirve de nada Hay un camino por arriba, tío Solo nos queda No sé, el camino este Yo creo que el boss tiene que estar allí Por aquí no se podía, ¿no? Era un tramo este todo de pinchos Que ha sido como un poco inaccesible para nosotros ahora mismo Uno, dos saltos por ahí Y allí ya no sé si llegábamos Nada, que va Ni de coña Vamos a probarlo Primero miramos si podemos acceder allí Y si no probamos esto Aunque yo creo que no se puede hacer Vale, era por aquí Vale No seré yo Un brainless boy, ¿no? Podríamos haber ido por aquí, tío Bueno Nos ha servido para explorarlo todo un poco A ver Deberíamos bajar y activarlo ¿Sabes? Pero me da bastante pereza ahora mismo El boss está cerca Por la izquierda El boss en principio Aquí arriba Tiene que haber algo La gran mente soñó en una ocasión con hojas Y estas cavernas se llenaron de ellas La mente de Un puede percibirse en cada arbusto y cada brote Relaja la raza, compañero Bueno Bueno ¿Dónde nos lleva esto? Por aquí no podemos acceder. No tenemos el doble salto. 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 ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo osas entrometerte en mi presa y yo? ¿Acaso es un hábito vuestro el escabullirse, meterse en medio y causar molestias? Escucha esto, Chucho. Soy Zote, el Todopoderoso. Un caballero de gran renombre. Crúzate en mi camino de nuevo y te mostraré por qué llaman a mi arma Termina Vidas. ¡Guau! ¡Mmm! ¡Yolo! Tendría que haberte dejado morir, cabrón. Estamos yendo por arriba ahora mismo. Vale, otro machote de estos. Los niños verdes abandonaron el mundo del sueño y se encontraron en estas tierras. Ahora esperamos pacientes la llamada para regresar. No sé, vamos a matar al tontorron a este, ¿no? Estamos en la parte de arriba. Buena puntería, compañero. ¡Vaya! ¡Vaya! Pensaba que iba a dejar que me culo un poco, compañero. Aquí hay otro. Estupendo. Vale, voy a chuparla. Deberíamos ir a lo que es el boss, ¿no? ¿Qué tal? Tenemos que aquí. A ver, pues será por abajo, entonces. ¡Ay, Dios! 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 Es que tengo miedo de que sea el boss este. No debería, ¿no? No te acerques más, fantasma. No te acerques más, fantasma. Te he visto deslizándote por los matorrales espiándome. Este viejo reino... algo terrible se está despertando. Lo vuelo en el aire. Sé lo que eres. Sé lo que intentarías hacer. No puedo permitirlo. ¡Ay, Dios! 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 Esto nos pasa por no abrir el sitio. Pues bueno, vamos a chapar aquí el capítulo. Y nos vemos en el siguiente.